...y solidaridad, que practiquen hábitos de responsabilidad y orden, que sean jóvenes, que latinos, analíticos y evaluadores, a cargo de profesionales de educación, con profunda vocación de servicio. Los días sábados, en la modalidad del escolarizado, está brindando secundaria completa a los mayores de 15 años y adultos, con una excelente alternativa que se ofrece para culminar sus estudios secundarios. 29 años de labor, ininterruptida, en fin de la educación coronaria. Señoras y señores, todo es problema, trabajo, amor, justicia. El Colegio Privado de San Tenés les desea felices, fiestas patrias, a todo para ganar. ¡Aquí están los jóvenes, las señoritas, integrantes de la institución del partido privado, Santa Inés de Cualar, saludando a la patria, renovando su compromiso con el país, haciéndose presente en esta fecha jubilada. Y por supuesto, y por supuesto,